El PSOE ha exigido este jueves al Ayuntamiento de Málaga que asuma su competencia y ponga en marcha un plan anual para el mantenimiento y limpieza de los cauces y arroyos de Málaga. Queremos darle publicidad, que los vecinos sepan dónde se va a actuar y durante cuánto tiempo, para que los vecinos sepan en cada momento qué es lo que se está haciendo en la ciudad de Málaga, sobre todo por algo tan importante como es la transparencia. Y por otro lado también que exista un control, que la policía local también se involucre a través de su grupo Grupona, que es el responsable en materia de medio ambiente, para saber qué es lo que se está cumpliendo, si se está cumpliendo esta retirada de residuos sólidos urbanos, las malezas, el resto de material vegetal que hay y que impide el discurrir normal de lo que es las aguas y más cuando puedan darse una avenida. Asimismo, el dirigente socialista ha reclamado que haya una mayor coordinación de las diferentes áreas municipales y la intervención de la policía local, a través de su unidad de medio ambiente, para controlar que se cumpla con la ordenanza municipal para la retirada de los residuos sólidos y se acabe con la maleza y los restos de vegetaciones que invaden estos cauces. Por su parte, la concejala socialista responsable del área de medio ambiente, Begoña Medina, ha explicado que este grupo llevará una moción en la que se va a instar al Ayuntamiento a establecer un plan de choque de limpieza del cauce del río Guadalmedina como medida esencial para resolver la mala imagen que actualmente presenta. Que ponga en marcha un plan de choque aquí en el Guadalmedina. Es un cauce importante para la ciudad, está en el centro de nuestra ciudad, donde es necesario que tenga también una imagen importante de limpieza y mantenimiento de la misma. Por tanto, esperamos que esta iniciativa que presenta el Grupo Municipal Socialista en mejora de los cauces y arroyos de la ciudad de Málaga, el equipo de gobierno del Partido Popular la suma y se ponga en marcha lo más urgente posible. Por último, ha solicitado al Ayuntamiento que a través de la web municipal ponga a disposición de todos los ciudadanos un calendario programado con las actuaciones de limpieza de los cauces urbanos de la ciudad con el objetivo de mejorar en transparencia. Gracias.